Ven Ven que necesito hablarte De mil cosas platicarte en cualquier parte Es que quiero recordarte que te amo No, yo nunca dejé de amarte Tampoco logré olvidarte, quiero amarte Nuevamente conquistarte Quiero ser de ti Perdóname Si te fallé Hoy pondré todo de mi parte Deja mi amor reconquistarte Perdóname Te juro que No volveré a lastimarte Pues para siempre quiero amarte Perdóname Perdóname Yo nunca dejé de amarte Tampoco logré olvidarte, quiero amarte Nuevamente conquistarte, quiero ser de ti Perdóname 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 Si te fallé Hoy pondré todo de mi parte Deja mi amor reconquistarte Perdóname Te juro que No volveré a lastimarte Pues para siempre Pues para siempre quiero amarte Pues para siempre quiero amarte Perdóname Perdóname Si te fallé Hoy pondré todo de mi parte Deja mi amor reconquistarte Perdóname 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 Te juro que No volveré a lastimarte Pues para siempre quiero amarte Pues para siempre quiero amarte Perdóname Gracias por ver el video.